Un ex asesor de seguridad nacional, experto en ciberseguridad de Estados Unidos, aseguró que ve riesgoso una posible infiltración de China y Rusia, que pueden obtener información estratégica, esto ante el contexto del hackeo que se dio al ejército. La pregunta sería, ¿usted qué opina de esta declaración? Y además me gustaría saber si usted cree que estamos viviendo una nueva guerra fría entre Estados Unidos, China y Rusia, ya que estas declaraciones son semejantes a las que vimos en la primera guerra fría con Estados Unidos y Rusia. Sí, yo deseo que no sea así. Últimamente ha habido ya un cambio en el discurso, tanto en Rusia como en Estados Unidos, como como en China y se está buscando ya llegar a acuerdos. Se habló hace unos días el secretario de Estado, Blinken, de que no descartan la posibilidad de establecer negociaciones con el gobierno de Rusia. Rusia, esto no se veía antes, digo, no, 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 no era parte del lenguaje político. Ahora ya se está hablando de eso. Igual en Europa hay todo un movimiento para buscar el diálogo y detener la guerra. Yo pienso que se va a avanzar mucho en ese sentido y que va a haber respeto y paz. Es nuestra propuesta. ¿Usted ve que sí es posible que Rusia y China se infiltren para tener información estratégica de nosotros? Es que nosotros tenemos una muy buena relación con todos los gobiernos y con todos los pueblos del mundo. Tenemos una muy buena relación con el gobierno de China, porque además de que hay respeto político, hay cooperación económica y hay actos de solidaridad. No vamos a olvidar que durante la pandemia el primer país que nos envió equipos que no lo teníamos para proteger a médicos, para proteger enfermeras, el primer puente aéreo que se estableció fue con China, muchísimos aviones con productos de China. También nos apoyaron con vacunas. En el caso de la Unión Soviética lo mismo, desde el principio de la pandemia. Yo recuerdo que tenía yo COVID la primera vez y se había establecido el acuerdo de hablar con el presidente Putin por teléfono y estando con el COVID, hablé con él por teléfono y fue para ofrecer todo el apoyo y pues hay una relación de amistad y con el gobierno de los Estados Unidos. Pues es una política de buena vecindad con el presidente Trump, con el presidente Biden. Entonces, además hay 40 millones de mexicanos viviendo, trabajando en Estados Unidos, cada vez es mayor la participación de los mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos en todo este proceso, estas mañaneras, las ven, las escuchan allá nuestros paisanos, están muy pendientes, están pendientes de la política en Estados Unidos, pero también muy pendientes de la política de lo que sucede en nuestro país. Entonces, tenemos muy buenas relaciones, por eso con la guerra decidimos optar por la neutralidad y promover la paz, porque las guerras son irracionales, producen sufrimiento, no ayudan. Y poco a poco se ha ido entendiendo esto y yo estoy seguro de que se va a lograr pronto un acuerdo. Entonces, no, 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 es que todos opinan, es como esa asociación. Y así hay 10, 20, 30, aquí es muy común que diga un exagente de la DEA, declaró, un exagente un exagente de la CIA, un exagente muy cercano al FBI, es como lo de las fuentes de aquí del talazo. Entonces, no hay que estar creyendo esas cosas. Nada más, si hubiese diferencias, pues aquí las exponemos, que vamos a estar ocultando cosas. Recuerdo cuando el presidente Trump toma la decisión de que iba a cerrar las fronteras a productos de México que se venden en Estados Unidos, estaba yo en la casa en Tlalpan y escucho eso, ya oficial, y le dije a Beatriz, ayúdame, porque pues ella maneja mejor la computadora. A mí me cuesta más trabajo, además a mí se me facilita más dictar y le dije ayúdame y me tiene paciencia. Entonces, ahí va la carta y a los 20 minutos, media hora, está la respuesta. O sea, ya no se puede uno quedar callado cuando se trata de un asunto delicado y serio. Pero esto no, esto es… Además, no dejen de tomar en cuenta que en Estados Unidos hay elecciones. elecciones. Imagínense cómo está Brasil. Que el domingo hay elecciones. El domingo. No puedo decir nada, nada más así. Por último… Y luego, a los ocho días, elecciones en Estados Unidos. Y todo eso influye, sobre todo lo de Estados Unidos. que siempre agarran de bandera el tema migratorio, siempre agarran de bandera lo de las drogas, un partido u otro, siempre de lo externo hablan de guerra o de paz, siempre. Afortunadamente, ahora lo migratorio y lo que más nos importa, el que no ha habido campaña en contra de los mexicanos, ha habido respeto. Y luego los temas internos. La inflación, por ejemplo, si va a haber recesión o no va a haber recesión y otros temas, todo eso está en el debate en estos días. Una vez que pasen las elecciones, ya, es otra cosa. Bueno, por último, presidente… Los Í Jaz Jaz Dead